Arrebato la esperanza como un feto en aborto, consecuencia de tus actos por hacer chueco el negocio La cuadra está caliente por el 187, Z1 haciendo jales, soy el paisa de la nieve El paletero con el hielo, ven poniendo tu pedido, muevo libras en el barrio, los billetes de comiso No te gusta lo que digo, mejor cállatelo, psico, tengo hambre y siete hijos por un paño de líquido Quedo tieso con la escuadra, le bole todos los sesos, ahora es cosa del pasado y solo quedan sus restos Chico Tread, no puedo parar, soy el sicario de la rima, el de la mente va animal Estado de emergencia, música abusiva quemándote como el sol Si preguntan quien lo hizo ya sabes que contestar, mas te vale hacerte loco el que no puede hablar No puedo parar, solo quiero matar, asaltar, disparar, es mi enfermedad I can't stop on the clock, solo vivo de casa, en el barrio estamos sin esperanza No puedo parar, solo quiero matar, asaltar, disparar, es mi enfermedad I can't stop on the clock, solo vivo de casa, en el barrio estamos sin esperanza No puedo parar, es mi enfermedad No podemos parar, es mi enfermedad No puedo parar, es mi enfermedad Gracias por ver el video.